Ya, cantando de chica, es que aliento claro no estoy Ya, como, chicos, ya Llegando el sol, pero no estamos No te voy a volar, ya no me caigo Tanto a mis días, siempre rechando No se va a estar, pero no solo estamos Llegando el sol, pero no estamos No te voy a volar, ya no me caigo No, 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 no me caigo Tanto a mis días, siempre rechando No somos caras, tanto a mis caras Yo soy un cabrón como Kiki Pero es oso como el Tiki Con el chumpet que mató Soy la cone como el Wifi Soy la cara, city No sabe que dice Firty 0800 en el Piki 801 metros de Tiki Yo conmigo FDRY Con mi chica Te vi dia, Fiti, Fiti Te da lo gato, te lo frendi Compratito, mando frandi Soy búlgaro, soy búlgaro, no alcanzaré Filipe, caída en la parte Dando la vuelta al mundo pa' dejar Lentando de llegar al cielo y tocando la estrella Llegué en el sol, veníamos algo Apenas a volar, ya no me caigo Ya más infinidad, siempre brillando Todo solo está, todo solo está Porque no nos hagan sube y en su zona Llegué a mi mujer, va a la luna Llegué a mi mujer, va a la luna Llegué a mi mujer, va a la luna Y me firma la autobre, ya Va a temblan, que es acuición En el jardín, soy inmune Que es tranquila, pero en el club Es como quiere, ya Es un montón de pilipla Ata sin la espirita, bueno O sea, gritaré, pero de bíbar Mérame en fin, pa' mi rey, tic, 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 tic Tic, 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 tic No, solo de volar ya no me caigo No, solo de mi nadie me enviando No, solo de la madera que te siento